Por una sospecha del Departamento de Salud y Nutrición de Inglaterra se dice que el consumo excesivo de la deliciosa carne roja puede traducirse posiblemente en cáncer a un futuro. El Departamento de Salud de Inglaterra dio a conocer este importante aspecto de reducir el consumo de carne roja, una noticia que tuvo un efecto de cerrazón en los hogares. Lo que comenzó a crear ruido en la población y hasta confusión fue el hecho de que durante décadas se consideraba el consumo de carne roja como algo completamente saludable, de hecho lo es, por las proteínas, sin embargo el exceso es lo que conlleva a consecuencias catastróficas y a la posibilidad de contraer cáncer. Por lo cual, en base a estudios, el Departamento de Salud les ha recomendado que cualquier adulto no debe exceder de 500 gramos de carne roja durante la semana, que es equivalente a 3 tiras de tocino. Ahora, imagínense el impacto en los norteamericanos que desayunan 2 tiras de tocino al día en el desayuno. Durante décadas el gobierno británico ha tratado de vincular el cáncer de colon con el consumo de carne roja. Hay algunos datos interesantes que caben mencionar. Por ejemplo, la menstruación en las japonesas inicia entre los 15 y 16 años, al igual que las británicas en la década de los 40's pero actualmente inician a los 11 años. Algo relevante es su sospecha, siempre ha sido difícil detectar las razones exactas de lo que causa el cáncer debido a que hay considerar un sinfín de variables. Lo que ha manifestado el Dr. Martínez Curra es que si deseamos vivir una vida prolongada comamos frutas y verduras, tratando de reducir el número de carne roja al mínimo.